Radio de Derechos Indígenas Porque solo informado y organizado Un pueblo puede determinar su propio futuro Comadre, ¿irás a la asamblea? Tenemos que ir, compadre Hay que escuchar a la persona que va a llegar Dicen que traerá un proyecto que ayudará a mejorar nuestro pueblo ¿Sabes de qué trata el proyecto? Quieren explotar el cerro de los manantiales Dicen que ahí hay oro ¿Cómo? Si ahí agarramos agua que bebemos Tenemos que pensar bien qué vamos a hacer Pensar por nuestro pueblo y por los menores Sí, compadre Es importante que vayamos Es nuestro derecho que nos den toda la información sobre el proyecto No vaya a ser que se apropien del cerro y nos dejen sin agua Tienes razón, comadre Tenemos que ir a informarnos Y tomar la decisión de manera colectiva Las personas, comunidades y pueblos indígenas Tienen el derecho de ser informados y consultados Sobre todo lo que ocurre en sus territorios Este derecho incluye varios principios fundamentales Libre No debe haber interferencia ni presiones externas Previa La información debe llegar con suficiente anticipación Antes de cualquier decisión sobre el proyecto Informada Se debe dar a conocer el objetivo del proyecto Así como los beneficios y posibles afectaciones Culturalmente adecuada La información debe proporcionarse a través de asambleas comunitarias Y en las lenguas indígenas De buena fe Debe haber disposición para el diálogo Y toma de decisiones de manera colectiva Sin afectar a la comunidad En Oaxaca Según datos recabados por la Organización Servicios para una Educación Alternativa Educa AC Hasta 2020 había 294 concesiones mineras vigentes La Secretaría de Economía Junto con el Servicio Geológico Mexicano Tienen registrados 45 proyectos mineros en el estado 36 en etapa de exploración 2 en desarrollo 3 en explotación comercial Y 4 en suspensión Las comunidades no fueron informadas por el gobierno federal Sobre la expedición de concesiones mineras en sus territorios Además de la violación del derecho al territorio y la libre determinación Las concesiones y proyectos mineros en el estado Han violentado el derecho humano al agua El derecho al territorio y la libre determinación Son elementos que las comunidades indígenas han fortalecido a lo largo del tiempo Estar informados y participar activamente en las decisiones sobre nuestros territorios Es muy importante para preservar nuestros bienes comunes naturales Para tener más información sobre esta temática Presentamos el fragmento de una entrevista Con la compañera Rosalinda Dionisio Sánchez Bienvenida Rosalinda Mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez Soy una mujer zapoteca Originaria de una comunidad indígena En Valles Centrales Que es San José del Progreso Que se encuentra al sur del estado de Oaxaca Y pues bueno Desde que yo nací Pues he estado viviendo en la comunidad Y pues eso Conlleva a tener un acercamiento Pues mucho más Fuerte Con la vida comunitaria En la comunidad ¿Qué significa para ti la tierra o el territorio? Para mí la tierra y el territorio pues es la vida misma Creo que algo que tenemos que tener claro todas y todos Es que somos parte de la tierra Si a la tierra le pasa algo también nos va a pasar a nosotros Es decir que si no tenemos aire Si no tenemos agua Si no tenemos alimentos Pues o sea vamos a morir Entonces hay que vernos reflejadas En que si destruyen la tierra Nos destruimos nosotras mismas Entonces para mí es la vida Y que creo que es algo que tenemos que colocar Y poner muy claro que Somos tan egoístas Que siempre queremos hacer con la naturaleza Todo lo que a nosotros de manera individual nos gusta Pero si vemos la tierra como parte de la vida Como un respeto Con una fortaleza Pues es algo que puede encaminar más A que muchas y miles de generaciones puedan todavía tener este privilegio De verla, tocarla La tierra es vida ¿Cómo fue que llegó la minería de dentro de su comunidad? San José del Progreso por años desde la conquista Ha tenido hasta explotación minera Pues porque somos ricos en minerales Pero también hay que decirlo Que pues en los primeros momentos fue de manera artesanal Se dieron como varias etapas de la minería En un momento pues la comunidad decide Que ya no se realizara el proceso de minería Y pues queda como en un acuerdo Y pues queda como plasmado de decir que cuidemos nuestras tierras Porque la mayoría somos campesinos Y nos dedicamos a cultivar maíz y frijol Cuando nosotros empezamos a revisar movimientos en la comunidad Primero que llegaron como personas no de la comunidad Sino personas externas a buscar tierra A buscar a las autoridades Es cuando nosotros nos damos cuenta que empiezan a activar la consistión minera Donde iban a extraer oro y plata Y nos damos cuenta porque nosotras empezamos a ver que empezaron a llegar maquinarias Que en ese momento ya se estaba haciendo la segunda etapa Que era la exploración de ver dónde estaban los minerales Entonces fue muy triste porque O sea no Ni las autoridades que en ese momento nos representan Que son tanto las autoridades municipales como las autoridades agrarias No informaron a la comunidad Que estábamos en una concesión minera Y que había un proyecto Y que esta no se consultó en la asamblea No hubo una información Y pues eso fue muy doloroso para la comunidad Porque entonces ahí es donde empezamos a hacer visitas a comunidades Para entender un poco más De qué hablábamos sobre el tema de minería Porque en un momento pues ni siquiera sabíamos si iba a ser subterránea O hacia lo abierto Había una desinformación Entonces pues nos reunimos como todas las personas de la comunidad Se hizo una asamblea Solicitamos información a las autoridades Pero ellos nunca nos dieron esa información A raíz de muchas marchas A raíz de exigencias de la información Es donde logramos encontrar el número de la concesión Pero nada más Y ahí empezamos a revisar Donde ya hablaban de 702 hectáreas concesionadas Para la empresa Cuscatlán Que es filial de Fortuna Silver Y que pues ya las había otorgado Porque en ese momento El deslinde de las autoridades decían Es que no lo está montando nosotros Se está dando a nivel federal Y que en ese momento Será la Secretaría de Minería Que otorgaba las concesiones de dinero ¿Cómo se ha visto afectada su comunidad Con la llegada de la minería? Bueno, primero decir que Bueno, la comunidad Con todas sus Formas Tradiciones Fortalezas Que tiene Pues la comunidad vivía En un ambiente muy agradable Creo que algo que podemos decir Que nuestros usos y costumbres Acompañan a las comunidades Fortaleciendo con los pilares comunitarios Que les llamamos nosotros Que pues es la asamblea Las fiestas Los techos ¿No? Y toda esta armonía comunitaria Que es como el respaldo También no nada más De De algunas familias Sino que en la comunidad Nos respaldamos con algún suceso Con Con Alguna situación que vivimos Dentro de nuestras comunidades Entonces a raíz de eso Se puede decir No digo que no había Este Algún enojo con una familia Pero eran como un poco más Internas Pero como Tal La vida comunitaria Era muy visible En la comunidad Entonces a raíz de esto Pues empieza a generar Una situación De la división Del tejido social Que eso es como Algo que Pues sí Lamentamos mucho Porque A raíz de esto Pues las autoridades Que en ese momento Pues firmaron Los permisos de paso Porque no es que ellos Dieron las concesiones Sino que firmaron Los permisos de paso Y las personas Que empezaron a vender Las tierras Pues fueron quienes Empezaron a A no darle importancia A lo que la asamblea O que la comunidad Decidiera ¿No? Sino que empezaron A aislarse Y eso encaminó A que se rompiera La estructura comunitaria ¿No? Y decir la estructura Comunitaria Porque pues a raíz De todo eso Pues se tuvo que hacer Este Dos autoridades En un municipio Hay una autoridad Tradicional Y una autoridad Administrativa No contamos Con autoridades Agrarias Desde el 2010 Por esta situación Que tampoco ellos Hicieron una Una asamblea Para informar Lo que estaba sucediendo Ya que también Lo sabemos En las comunidades Las autoridades agrarias Son quienes tenemos Que defender la tierra Son quienes tienen que Ver la forma De que nuestro territorio Pues tenga Los cuidados Pero también Acompañada De la asamblea Entonces Esto es como Lo más fuerte Que pasó En la comunidad En ese sentido De la división Creo que eso Nos dolió mucho Porque O sea Ni si quieres decir Medio pueblo Está con la misma Y medio pueblo Sino que Entre familias O sea Se rompieron Los lazos Familiares O sea Hasta Este año Que ya estamos Hablando Ya de 16 años En este proceso Medio se saluda Uno Pero pues Todavía existe Como ese rencor Porque las personas Que están afín A la empresa Piensan que Les estamos Quitando el derecho A superarse A trabajar Cuando no es Esa la visión Sino que No estamos Ellos no están Viendo más Allá de la destrucción Y o sea Y todos los que Estamos en contra Del proyecto minero No es que O sea Seamos los expertos Sino que Nos hemos encaminado A buscar toda esta Información En comunidades Que ya tienen Estos proyectos Y estamos Hablando de Carrizalillo Guerrero Que ahí se fue A cielo abierto Y que Aunque hubo Un diálogo Se firmaron Minutas Hubo convenios Y las empresas No cumplieron No estamos Hablando de San Luis Potosí Que ahí se ganó De manera legal Todos los amparos Pero como la gente Por la intimidación Por la persecución Por todas las violencias Pues se tuvieron Que de la comunidad La empresa Hizo lo que quiso Y está la destrucción Del Cerro San Pedro En Pasa de Conchos Hay otra situación Ahí hay Personas que también Llegaron a vivir ahí Pero sin condiciones También Para los que Trabajan ahí Entonces Hay muchas razones Por las cuales Hemos expresado El no la aceptación Al proyecto Entonces Creo que Tenemos claridad Que el simple hecho De que este proyecto Continúe Pues va a seguir Nada más afectando Ahora está en Una parte Nada más De nuestro territorio Pero si ellos Avanzan Si ellos Siguen destruyendo La poca Tierra que tenemos Pues en un momento No vamos a tener Para sembrar Y que es algo Que nos pesa Porque la mayoría De los que vivimos ahí Pues vivimos de la siembra ¿No? Del maíz Y también vamos a decir Que esta parte Es como la vida Comunitaria Pero bueno Viene también Atrás de todo esto Viene el tema De la violencia ¿No? Creo que La violencia Fue El segundo momento Se podría decir Que empieza Como a Detonar Justo porque Existen Personas que estamos Defendiendo el territorio Entonces Se viene una Ola de violencia Pero pues no nada más Era De que nos demandaban Sino que De que nos persiguieron Este De varios atentados Pero también De muerte De compañeros Que estaban En este proceso De la defensa ¿No? Y que esto La verdad O sea Nos preocupa Porque O sea Decimos O sea Porque tiene que Sacrificarse vidas O sea Por un proyecto Que ni siquiera Se nos pregunta ¿No? Ni siquiera Se informó O sea Son intereses En algunas personas Que o sea Le prefirieron Hacer caso A algunos Y no a toda La comunidad ¿No? Y encaminado A esto Pues Lo que decía Al inicio ¿No? O sea No podemos Estar en una Comunidad Donde no tengamos Agua O tenemos Agua Pero está Contaminado No podemos Vivir Donde tengamos Que estar Buscando Medios Médicos Para que podamos Este Respirar ¿No? Creo que ya Se dio un brote De De hepatitis Ya hace como unos 12 años Donde se viene Una situación Bien crítica Para la mayoría Para los niños ¿No? El segundo Fue también Los embarazos Prematuros Todas las mujeres En proceso De embarazo Pues abortaban O sea Había una situación Que nadie Quiso Nosotros la denunciamos Pero desgraciadamente Todo el mundo Nos pedía Estudios Pruebas Pero también Las amenazas Que tenían Las personas Que tenían Esta situación Pues nadie Quería denunciar ¿No? O sea Porque ya estaba A un nivel De que Ni nos hacía Acaso El Estado Se puede decir Las dependencias Encaminadas A salud Las empresas Encaminadas A la Fiscalía Por estas Situaciones Entonces Pues nadie Quería hacer nada ¿No? Tí colocar El tema De que Todo el tema De la naturaleza Y del territorio Nos afecta Directamente Pero también La otra parte Que no hay Un respaldo De Pues las De las diferentes Instituciones Para poder Encaminarnos No son Intermediarios Sino que son Parte De estas Empresas Gracias por Escuchar Este programa No olvides Escuchar El siguiente Episodio De esta Serie Para más Información Sobre los Derechos De los Pueblos Indígenas Visita CS.org Y siga Cultura Survival En Facebook Y Twitter Radio Radio de Derechos Indígenas Porque solo Informado Y organizado Un pueblo Puede determinar Su propio futuro